Música Bienvenidos amigos y amigas usuarios y usuarias de Zamora Televisión a este su programa de Frente con las Bases en su decimosexta edición Así es Luis, seguimos avanzando en este programa de Frente con las Bases programa destinado al poder popular en la construcción del socialismo bolivariano aquí en nuestro municipio de Zamora y especialmente en Villa de Cura y hoy tenemos un programa muy especial Luis Sí, hoy nos acompañan trabajadoras de Corpo Ivenza para comentarnos el proyecto de la fábrica de fábrica en la comunidad de los tanques Francisco Solórzano y Jonathan Acosta, bienvenidos Ok, buenos días, muchas gracias Luis, muchas gracias Miguel por la oportunidad que se nos está dando en el día de hoy de presentar los avances de las fábricas de equipos para procesar alimentos y la fábrica de equipos de refrigeración industrial instalándose acá en la zona industrial de los tanques de Villa de Cura, Estado de Aragua Mi nombre es Francisco Solórzano, soy líder del proyecto de Corpo Ivenza tengo la misión principal de coordinar la instalación de las fábricas de equipos para procesar alimentos acá en la comunidad de los tanques estamos acá desde el año 2010 estimamos poner en puesta en marcha esta fábrica a mediados del principio del año que viene estamos acá en la comunidad, estamos acá con el amigo Jonathan Acosta están varios voceros acá de la comunidad y bueno, gracias por esta oportunidad que se nos está dando en nombre de Corpo Ivenza y en nombre de esta fábrica que se están llevando a cabo y bueno, aquí estamos cumpliendo con la instrucción que nos ha venido dando el comandante Chávez desde hace un buen tiempo en el sentido de que todos los trabajadores del Estado que estamos en las diferentes zonas a nivel nacional tenemos que hacer bulla en lo que estamos haciendo y yo creo que con esto estamos cumpliendo y esta es una de las formas que estamos utilizando para demostrar los avances que estamos haciendo ya lo hemos hecho por radio, lo hemos hecho por prensa ahora estamos acá en TV Zamora con esta prestigiosa televisora que se llama TV Zamora en el programa de Frente con las Bases Gracias, justamente antes de comenzar el programa nos hacían el comentario de que se trata de dos fábricas una fábrica de fábricas de equipos técnicos y otra destinada al área de alimentos gustaría que cada uno de ustedes nos hiciera comentario acerca de las distintas fábricas que componen este proyecto Ok, te voy a hablar de la fábrica de equipos para procesar alimentos la cual tendrá el objetivo principal de fabricar equipos de acero inoxidable para atender las plantas procesadoras de alimentos a nivel nacional cabe destacar que estas son fábricas enmarcadas dentro del convenio Brasil-Venezuela y hemos venido trabajando con la fundación CERTI que es una fundación brasileña adscrita a una universidad brasileña desde el 2008 hemos venido trabajando con ellos en lo que es la ingeniería conceptual y ahorita en este momento estamos en la fase de implantación Bueno, en primer lugar muchas gracias también agradecido por la invitación mi nombre es Jonathan Acosta y coordino al igual que Francisco una de las fábricas que está implantando Corpivenza en Villa de Cura en particular la fábrica de equipos de refrigeración industrial un poco como explicaba Francisco son dos fábricas que nacen con un convenio internacional que nuestro comandante ha iniciado por fin mirar hacia los países que tenemos cercanos en este caso con la República Federativa de Brasil y son proyectos que tienen aproximadamente dos años que se vienen germinando hace dos años en Corpivenza inició con 10 conceptuales de proyectos de eso se tomaron estos dos y bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad de establecer estos proyectos aquí en Villa de Cura con la comunidad de Villa de Cura Bueno, tenemos entendido que como tú lo señalaste que el proyecto viene gestándose hace dos años y que hoy en día en nuestro municipio, en Villa de Cura cuando pasamos vía hacia los tanques ya podemos ver en evidencia de que el avance de estos proyectos porque ya se están viendo los galpones ya se está viendo, pues se están materializando para alegría de todos los zamoranos y villacuranos y bueno, es para nosotros realmente una gran esperanza que se esté construyendo aquí en nuestro municipio estas dos fábricas que vienen con una filosofía muy distinta con una filosofía socialista en la cual se va a implementar articulando a las comunidades pero antes de entrar con mayor descripción de lo que va a ser esta fábrica sería bueno que le explicara a los usuarios y usuarios de esa mano de televisión que es Corpivenza porque esta es la empresa del Estado que viene impulsando este proyecto y que tiene toda una metodología para desarrollar esta propuesta Sí, eso es correcto Fíjate, Corpivenza es la Corporación de Industrias Intermediadas de Venezuela anteriormente adscrita al Ministerio de Ciencias hoy ya adscrita al Ministerio de Industrias yo diría que las funciones de Corpivenza son fantásticas porque él está llamado hoy en día a ser como que el principal promotor de la industrialización del país es un instrumento bastante importante del Ministerio hoy en día Corpivenza maneja distintos convenios internacionales con Brasil, con Argentina con Irán ahí está el ejemplo de nuestra fábrica Venir Autos tenemos convenio con China tenemos la fábrica Bit todos han nacido a través de Corpivenza y bueno, en este plan gestor tan maravilloso de lo que es aparte el gran compromiso de generar un frente de fábrica completamente diferente a aquellas ideas distintivas a aquellas ideas capitalistas y tenemos unas ideas muy distintivas promotoras de un nuevo modelo social de un nuevo modelo de inclusión de una fábrica socialista tendremos oportunidades de explicar cada uno de los componentes distintivos de nuestra fábrica que lo hacen un modelo ejemplar y yo creo que hoy en día Venezuela está desarrollando estos conceptos particulares y somos los los galantes de ofrecer estas nuevas alternativas Corpivenza es la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela adscrita al Ministerio de Industria tiene la misión principal de instalar fábricas socialistas a nivel nacional como bien lo decía Jonathan Corpivenza es la responsable de la instalación y coordinación administración de plantas conocidas por nosotros como lo es Venir Auto la fábrica de celulares en convenio con China en Falcón por poner un ejemplo estamos instalando actualmente en Yare una fábrica de electrodomésticos Hayer que el presidente bastante que lo ha conversado por televisión ese es en convenio con China entre otros otros proyectos que tenemos a nivel nacional por ejemplo la fábrica de motores fábrica de motores venezolanos que tenemos también en el interior del país tenemos plantas similares a las que estamos instalando tenemos en Anzuate y en Monaga en el Zulia y bueno ese es el objetivo principal de Corpivenza de promover el desarrollo industrial de la nación básicamente en cuanto al impacto el impacto social de estos proyectos cuánto se estima de los empleos directos e indirectos cómo va a ser esa cooperación con la comunidad nos venían hablando un poco de lo que era el financiamiento de proyectos socioproductivos en la propia comunidad de los tanques nos gustaría que nos hablara eso como para comprender cuál es el impacto social de este proyecto en la región en la comunidad de los tanques bueno desde que se decide la instalación de estas dos fábricas en la comunidad de los tanques de Villa de Cura siempre ha sido con el apoyo y la presencia de los consejos comunales con gente de la comunidad siempre ha sido así para efectos desde la búsqueda del espacio físico para la instalación de la fábrica para efectos desde la búsqueda de recursos humanos que ya tenemos en las obras para efectos de articulación y determinación de necesidades dentro de la comunidad porque Corpivenza está dentro de esta comunidad con estas dos fábricas que se están instalando estamos aquí dentro de esta comunidad y no podemos estar agendo a las necesidades de la comunidad y siempre hemos estado apoyando a la comunidad en lo que se refiere a proyectos socioproductivos siempre hablando del reforzamiento de la cadena productiva de hecho por la instalación de estas dos fábricas se generan unos recursos por responsabilidad social y es la comunidad quien decide en qué se invierten estos recursos en qué tipo de proyectos cuándo se van a invertir y todo aquello y de hecho estamos trabajando en eso conjuntamente con la comunidad que cuando ellos tengan la oportunidad ellos van a mostrar los avances de estos proyectos que se van a ejecutar con la responsabilidad generada a partir de la instalación de Estados fábricas bueno usuarios y usuarios estamos conversando con los líderes de los proyectos de la fábrica socialista que se están instalando en la zona industrial de los tanques tenemos a mi izquierda a Francisco Solózano que es líder de la fábrica socialista de equipos para procesar alimentos y el compañero Jonathan Acosta que es también líder del proyecto para fábrica de equipos de refrigeración así que no se separan de la televisión ya regresamos dentro de foco por de frentes con la base